Música Somos alumnos y alumnas del IES Pardo de Vida De la Luciana, Sevilla Y queremos anunciarles su apoyo y solidaridad en el futuro momento ¡Arriba! 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 para educar la comunidad y aumentar la awareness en la pandemia de cambio y ha lanzado una campaña para apoyar la comunidad en este momento de necesidad. Es esta increíble network de schools, educadores y niños en el país que participan en la EcoSchools iniciativa. Lo que BRIEF es haciendo, que es muy dinamico, es leveraging esta network para ahora construir apoyo para las comunidades afectadas. Estamos viendo estudiantes desarrollar su liderazgo, estamos viendo oportunidades para estudiantes para ayudarles a uno de los otros y a pensar sobre este riesgo que estamos enfrentando como un país en el cambio climático, poner los niños a la frente de la discusión y de solucionar esa desafortunación, esa desafortunación que estamos enfrentando. EcoSchools, creo que todos somos un gran comunidad y tenemos un diferente de la manera que esta situación ha jugado, así que creo que la comunidad es súper importante ahora. We are all in this fight together to create awareness for our environment, to ensure that we can have a clean, healthy environment for the future. So as EcoSchools, it's very, it would be awesome if we all come together. We thank you from the bottom of our hearts for your contribution, your time and efforts in relation to this campaign. Hope lies in the hearts of many, filled with the inspiration of young minds to power our future and create positive change, take part and offer a helping hand.